La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Queda un resto escogido por gracia de Dios Y no por mérito propio de quien fue escogido Si la raíz es santa, lo serán también las ramas Injentado en Cristo suyo quiero ser Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Y para Él sea toda la gloria y la honra por los siglos Le ofrezco mi persona como sacrificio vivo Sacrificio santo y capaz de agradarle Por mi renovación sé cuál es su voluntad Lo que es bueno, santo y perfecto para Él Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Y para Él sea toda la gloria y la honra por los siglos Porque de Él, por Él y la honra por los siglos Y para Él sea toda la gloria y la honra por los siglos Amén